¡Largaron el premio Keine! Salen muy agrupados los competidores, tratan de hacer la delantera por el lado de la pista número 4. Viene ganando terreno rápidamente en busca de la vanguardia por el centro de la pista al 9 que lo viene empardando abierto. Más atrás se viene desenvolviendo ganando posiciones el número 10, luego viene corriendo el 3 por dentro el 2, abierto el base número 2, se precede al 1. Luego viene corriendo el 7 y el 11, el 13 y el 8. Más atrás, desconectado del pelotón el 6. Los competidores van en busca de los 1.100 metros y lo vienen haciendo con lucha en la delantera. Por el lado interior de la pista va resueltamente en busca de la vanguardia. El competidor número 10 viene ganando terreno muy cerca del 9. En la tercera ubicación viene corriendo el competidor 3 que gana terreno, abierto corre el número 12. En la quinta ubicación se viene desempeñando ganando terreno el 2, precediendo al 4, al 1. Enfrentan los competidores ya la señal indicatoria de los 600 metros, continúa la lucha en la delantera. Abierto el 10, por dentro el 9, muy cerca el 3, abierto el 12. En la quinta ubicación viene corriendo el número 12, abierto el 3, luego el 4, el 1, el 7, el 11, el 8. Cierra la marcha del 6 frente a los 400 metros. Los competidores van a hacer el ingreso al tigro derecho final. Con lucha en la delantera lo están haciendo por el lado y la pista el 3, por dentro lo hace el número 10. Gana terreno rápidamente el número 9 desde el fondo, el 12 y el 2 que vienen ganando terreno. Descuenta los últimos 200 metros de carrera y lucha en cabeza, cabeza el 10, va dominando pequeñas ventajas sobre el 3 que se resiste a su costado exterior. Último 50 metros con el 10, mantiene la vanguardia, atropellando rápidamente lo hace competidor el 3 que corre abierto. Se cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.